Samit Rivero es un joven venezolano que llegó a Lima hace más de un mes escapando de la crisis en la que se encuentra su país, dejando atrás a su familia y amigos con la única finalidad de hacer patria en el Perú en búsqueda de un mejor futuro. Actualmente vive en un cuarto alquilado en el distrito de San Juan de Miraflores. El ingreso con el que Samit se mantiene es gracias a su trabajo como mesero en un pequeño restaurante del distrito en el que vive, sin embargo, eso no es impedimento para ocupar gran parte de su tiempo editando los videos que graba durante sus recorridos por la capital, para luego subirlos a su canal de YouTube. No fue sino gracias a un video publicado en su cuenta de YouTube titulado Saliendo a Perú por la frontera desde Venezuela 2016, que su popularidad en esta conocida plataforma de videos creció rápidamente y generó el interés por parte de los peruanos que, amablemente, le comenzaron a ofrecer su ayuda. Samit no recibe una paga mensual por los videos que realiza. Obtener dinero a través de YouTube no fue nunca su objetivo principal. Su interés yace en compartir la situación que los venezolanos viven en su país y cómo vive su día a día descubriendo una nueva patria que le ha abierto las puertas amablemente y le ha dado una segunda oportunidad para luchar por sus sueños. Bueno, allá dejé todo, de mi familia dejé a todo, a Jessica, a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, a todos, a pesar que casi no convivía con ellos, pero los dejé. Y aparte de eso, dejé muchas amistades que fueron las que más tuvieron conmigo. A pesar de que Samit planea forjar un próspero futuro en el Perú, jamás ha perdido las esperanzas de que aquella tormenta política por la que aqueja a su país se termine de una vez por todas y pueda regresar a su amada Venezuela.